Adiós Adiós, nuestro amor se terminó Ya no quiero oír tu voz Ni tampoco oír tu llanto Adiós Qué difícil es decir Que así no puedo seguir Y que es otra en la que quiero No sé cómo antes pude tantas veces Yo decir que te quería Qué pronto que se olvidan las palabras Que hace un tiempo fueron mías Adiós Es mi último adiós Mis caricias y mi voz Se confunden con tu pena Ya basta de fingir Ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós 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 Tal vez estés pensando Que al irme quedes sola Y sientas miedo No podría estar mintiendo noche y día Al decirte que te quiero Adiós Es mi último adiós Adiós Mis caricias y mi voz Se confunden con tu pena Ya basta de fingir Ahora sobran las palabras Ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós Adiós Nuestro amor se terminó Ya no quiero oír tu voz Ni tanto oír tu llanto Adiós Qué difícil es decir Que así no puedo seguir Y que es otra la que quiero Adiós Es mi último adiós Mis caricias y mi voz Adiós Amén 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 Amén